Pero creo que la edad, más allá de que las elecciones, fueron pieza principal en esta carrera para que Félix Sánchez no obtuviera uno de los tres lugares fundamentales. Que si hubiese ganado por lo menos el bronce, no creo que tampoco le convendría a Félix Sánchez un bronce para ya esta altura de juego en unos Panamericanos. Pero no creo que tenga que esperar el próximo Panamericano que se haya celebrado en Brasil para retirarse. Entonces creo que ya este es el momento, pero es una decisión personal de él, de todo su equipo de trabajo. Y más allá de todo, las elecciones dirán todo por sí mismos. Mira, hay una palabra, la palabra más difícil en un atleta, se llama retiro. Esa es la palabra más difícil que hay. Y por eso es que en cualquier disciplina que se juegue, es muy difícil retirarse. Y muchas veces, cuando usted tiene una vida de gloria, muchas veces se convierte en fracaso. ¿Por qué? Porque usted no se retira a tiempo. Eso es lo que sucede con los atletas. Vámonos a la segunda medalla de oro que fue lograda antes que la de Luguelín. Yamilet. Yamilet. No, Ana Villanueva. Ana, perdón. Esta jugadora, que es de Sánchez Ramírez Cotuí, increíble, esta jugadora está desempleada. Es lo primero. Su familia vive en uno de los lugares más ricos en suelo como es Cotuí, que todos sabemos que el oro en Cotuí abunda por doquier, pero es una jugadora que está desempleada. Y este jueves, pues Ana Villanueva ganó la medalla de oro en la modalidad de 50 kilogramos en los Juegos Panamericanos. Villanueva aportó la tercera tercera medalla eufórica a la República Dominicana tras derrotar a la brasileña, esto es en karate, a la venezolana fue quien derrotó, pero ya la había derrotado en el 2011 para ganar también las medallas, la medalla de oro, o sea que estas dos jugadoras se han enfrentado por dos ocasiones de forma consecutiva, por oro, y la Dominicana se ha quedado con los máximos honores. Hay que destacar que todos los jugadores que han obtenido medallas, al igual de los que no las han obtenido, el Ministerio de Educación, el gobierno de la República Dominicana debe de hacer algo por esos jugadores. Eso es así, totalmente de acuerdo. No es porque gane una medalla, a esta jugadora en el 2011 se le ofreció un apartamento. Y no se le cumplió. Todavía es un sueño, dice ella. Dios mío. En su cuenta de Twitter. Ahí la vemos, como estábamos viendo su medalla con un peluchito, feliz con el oro de la República Dominicana en su pecho y con esa medalla que le cuelga. Ella es una de los pocos atletas en estos Juegos Panamericanos que ha logrado retener la medalla de oro obtenida en los Juegos de Guadalajara 2011. Una atleta bastante destacada que ha puesto en alto el nombre de nuestro país en diversas competencias internacionales y un llamado desde esta tribuna al ministro correspondiente para que vayan a auxilio a esta muchacha, porque la verdad que ella se lo merece. Y esta competencia de la final para obtenerle el oro, había que dar cinco golpes contundentes para usted poder optar por la medalla de oro. Y ella ganó cinco golpes por cero. O sea que a ella no le hicieron nada, no le toparon ni siquiera. Fue en unanimidad que ella ganó y hay que resaltar esto, señores. Tenemos que hacer hincapié en los jugadores de la República Dominicana. No debemos hacernos de la vista gorda. En estos Juegos Panamericanos, la República Dominicana, para esta fecha estaba en el lugar número nueve. Hoy está en el lugar trece. O sea, bajando. O sea que estamos bajando mucho en el medallero. En vez de subir, estamos bajando. Que vamos a ver el medallero cuando nuestro señor director lo crea conveniente para que los amables televidentes puedan apreciar de cómo los países de toda Latinoamérica, América Latina, puedan, van en lo que es los Juegos Panamericanos, todo el medallero de Estados Unidos y Canadá con esa pelea contundente. Aunque sabemos que Estados Unidos, el deporte que no lo pueda jugar se lo inventan para tener una participación ya sea en Juegos Olímpicos o en Juegos Panamericanos. Ahí vemos Estados Unidos hasta el momento. Esa es hasta el momento. Recuerden que si han pasado dos horas, ¿verdad? No se cuenta en el medallero. No, claro. Noventa y tres de oro, de plata setenta y tres y de bronce setenta y cuatro, doscientas catorce medallas, doscientas cuarenta medallas. Doscientas cuarenta medallas. Canadá setenta y cuatro, noventa y treinta y sesenta y tres, sesenta y uno. Para un total de ciento noventa y seis. Se distanció Estados Unidos por un montón de medallas en oro. Ahí vemos Cuba, que ha tenido una buena representación. Decimos todo el tiempo que el país cubano es excelente en materia deportiva. Y ahí está la reseña. Treinta y dos medallas de oro, veintitrés de plata, treinta y tres de bronce, ochenta y ocho medallas. Venezuela. Esa es Colombia. Ahí vemos Colombia. Veintiséis, trece y treinta. Un total de sesenta y nueve. Vamos a pasar a la próxima. Ahí vemos México, diecinueve de oro, veintisiete de plata, cuarenta de bronce. Un total de ochenta y seis. Esa es Argentina. Doce de oro, veintisiete de plata, treinta y dos de bronce, setenta y uno. Venezuela, seis de oro, dieciocho de plata, dieciséis de bronce, cuarenta. Guatemala, seis de oro, no tienen en plata, apenas tres de bronce. Un total de nueve. Y el país chileno, ahí vemos con cinco, seis y quince respectivamente, para un total de veintiséis medallas. Vamos a pasar a la próxima. Ahí vemos los colombianos, cómo están, con cuatro, nueve y trece, para un total de veintiséis. Y el equipo de Chile, que tiene cuatro, cuatro y seis, para un total de catorce y la República Dominicana, con tres medallas de oro. Nueve y nueve, para un total de veintiuno. Nos quedamos cortos en estos Juegos Panamericanos. Vamos a ver si las princesas, las reinas del Caribe, le ponen un numerito diez, por lo menos al bronce, ya que Milton le tiene una información no muy buena del equipo de la República Dominicana en baloncesto. Que es increíble, Néstor, amigo televidente, que quedando siete minutos del último periodo, se estaba ganando de veintiuno ese partido. Ya estaremos abundando un poquito más al respecto, más adelante. Me parece que nuestro señor director tiene algunas imágenes de lo acontecido ayer en los Juegos Panamericanos. Si es tan amable, Santi, por favor, para que continuemos con el guión del programa. Tenemos imágenes de apoyo de Esgrima. La República Dominicana ayer estuvo obteniendo unas cuantas medallas más, tanto en Esgrima como en boxeo, como en karate. ¿En karate también? Sí, esta muchacha, Jennifer Guillen, esto es en boxeo, que tuvo la medalla de plata en el día de ayer, era la favorita en la final. ¿Esa fue la qué? ¿La que tuvo frente a la norteamericana? Sí, señor. Era la favorita debido a su gran actuación en estos Juegos y lo que había logrado antes de llegar a ellos en diversas competencias. Lamentablemente, nuestra querida Jenny Biel Guillen no pudo con la norteamericana, pero al fin de cuentas se quedó con la medalla de plata, así como Héctor García y Víctor Santillana. Unánime le dieron los jueces a la norteamericana en cuanto al boxeo. Mucha gente criticó esta decisión de los jueces. Se había dicho que aunque perdiera a la Dominicana, pero que no debió ser de forma unánime, ya que la Dominicana dio varios golpes. Pero los jueces decidieron de forma unánime darle la victoria a la norteamericana y de esta forma llevarse la medalla. Eso fue en boxeo. ¿Qué es eso? En los Panamericanos. ¿Pero qué es eso? ¿Boxeo? ¿Qué es eso? Me suena. Para mí el boxeo, yo todo el tiempo lo he dicho, mientras esa disciplina deportiva, si así pudiera decírsele, tenga esas deficiencias y esas mafias claras, para mí no va a ser como un deporte a seguir. Como que no le veo la... Deja mucho dinero, ¿oíste? Sí, deja mucho dinero, pero ahí vemos que los jueces, antes de que, los comentaristas antes de que los jueces decidieran por la venezolana, vieron la cantidad de golpes, ellos resaltaban, de cómo la venezolana, un venezolano tiraba más golpes que el dominicano, pero el dominicano cada vez que tiraba pegaba, y al final salió el venezolano con el triunfo. O sea, que el que recibió los golpes ganó entonces el encuentro, no el que lo tiró, sino el que los recibió. Eso es así. Para ir ganando tiempo, ya que estamos en los Juegos Panamericanos, señor director, no sé si tenemos imágenes de apoyo, para ya irnos de lleno lo que es el baloncesto panamericano, específicamente lo que sucedió con la delegación dominicana en el baloncesto. Es bueno señalar que la República Dominicana llevó a estos Juegos una delegación, yo diría que C, no contó con los principales jugadores, el veterano Jack Michael Martínez, de manera inexplicable, fue dejado fuera por Marita Mercedes del equipo. Francisco García estaba pautado para ir, pero tuvo un problema familiar y no pudo asistir. La selección está en reestructuración. Siete jugadores participando por primera vez en la selección, seis de ellos menores de 25 años de edad, dirigido por Marita Mercedes, que si bien como jugador fue una estrella, eso es verdad. Como entrenador yo no creo que él tenga, con todo respeto, claro está, el nivel para dirigir una selección dominicana a ningún nivel. Vamos a hacer un pequeño recuento, miren, el primer juego fue contra Canadá, el equipo anfitrión que estará jugando hoy por la medalla de oro contra Brasil. Perdimos 105 a 88 el primer tiempo, lo jugamos bien, de hecho acá lo ganamos, pero a partir de ahí, el juego físico del conjunto de Canadá, especialmente en el poste de bajo, debajo de la pintura, nos hizo mucho daño. Canadá, encabezado por Anthony Bennett, jugador de los Minnesota Timberwolves en el baloncesto de la NBA, quien fue un pick número uno del draft hace un par de años por Cleveland Cavaliers, y llegó a Minnesota, vi el cambio que envió a Kevin Love a los Cavaliers. Este señor hizo de la ciudad debajo del aro y Canadá, terminó ganando, repito, 105 a 88. Gerardo Suero, vino desde la banca, fue el líder anotador de la escuadra dominicana, con 17 puntos y 5 robos de balón. Al día siguiente, nos tocó jugar contra México. México era el equipo favorito, porque México venía de derrotar el día anterior al conjunto argentino, que si bien es cierto no llevaba sus principales figuras, era el conjunto Abenzen, recuerden que Argentina es una potencia en baloncesto en nuestro continente. México dio la sorpresa y los derrotó, y era entendible que fuera favorito ante nosotros. El conjunto dominicano sorprendió a todo el mundo y le dio una paliza al conjunto de México, derrotando los 95 por 70, siendo el nacionalizado James May, nuestro líder anotador con 22 tantos, y teniendo 4 jugadores en cifras dobles. Entonces, este juego ya nos metía de lleno en lo que es la lucha por pasar a la semifinal. El próximo juego entonces fue con Argentina. Argentina nos derrotó 80 por 70. El conjunto argentino jugando un baloncesto depurado, estilo europeo. El conjunto argentino juega muy bien, ejecuta los fundamentos del baloncesto a la perfección, y nos ganaron de 10, siendo otra vez el nacionalizado James May, nuestro líder anotador con 19 tantos. Con la derrota de nosotros ante Argentina, dependíamos de que Canadá derrotara a México, para ir nosotros por el gol a baraje pasar. Canadá nos hizo el favor, le dio cátedra de baloncesto al conjunto mexicano, y de esta manera nosotros entonces logramos pasar hasta la semifinal, lo cual constituyó una gran sorpresa. Nos enfrentábamos a Brasil, este juego fue ayer. Brasil era el amplio favorito, ya que venía de derrotar a los Estados Unidos, y se perfilaba que el conjunto de Brasil nos iba a ganar de manera fácil. Contra todo pronóstico, el equipo dominicano dio un juegazo de baloncesto, a tal punto que en los primeros tres cuartos el juego quedó en empate a 50 puntos. Llegando al último cuarto, empezó el juego de una manera errática para ambos equipos, específicamente para el conjunto dominicano. Sin embargo, nos mantuvimos en juego, a falta de dos minutos el juego estaba en empate. Sin embargo, el conjunto brasileño ejecutó mejor las cosas, el dirigente no se durmió, hizo los cambios cuando debió hacerlo, y Brasil aprovechó los errores del conjunto dominicano, y nos terminó venciendo 68 por 62, un juego que repito, debió ganar el conjunto dominicano. Creo que la clave de la derrota, con todo respeto, y no es que tenga nada en contra de él, fue culpa de nuestro dirigente, claro, José Maísta Mercedes, porque se durmió, no hizo los cambios cuando debió hacerlo. No llamó las jugadas adecuadas, en consideración del momento que estaba viviendo el juego, y perdimos, repito, un juego que debimos ganar para pasar a disputar la medalla de oro contra el ganador de Estados Unidos y el conjunto de Brasil, que terminó siendo Brasil, perdón, de Estados Unidos y Canadá, que terminó siendo Canadá, que derrotó a Estados Unidos. Repito, terminamos perdiendo 68 por 62, James May, el nacionalizado, terminó con 15 tantos, Andrés Félix, el muchachito de 18 años, terminó con 11 tantos y 3 asistencias. Este muchacho, es bueno que tengan su nombre en cuenta, ya que va a jugar en la Universidad de South Florida University, bajo las órdenes del dominicano Orlando Antigua. Es un armador de características ofensivas, fue líder en puntos anotados en el Mundial Cup 19, celebrado hace unas semanas. Así que, ojo con este muchacho, porque la posición 1, es una posición que nos ha dado problemas a través de los años, y creo que estos problemas podrían estar solucionados por este muchacho. Entonces, en los juegos de hoy, que era a lo que se refería Melvin, este dominicano estuvo jugando por la medalla de bronce, contra Estados Unidos, Lamentablemente, dejamos de perdiar una ventaja de más de 20 tantos. 21 para ser depresivo. 21, dice el compañero Melvin. Perdimos otra vez, me dicen, porque no pudimos ver el partido, estamos elaborando. Dominicano estuvo dominando la mayor parte del juego, pero al final, perdimos una ventaja considerable de ellos, y esto es una muestra de la ineficiencia del cuerpo técnico del conjunto dominicano, porque no es posible que usted, en un último cuarto, ganando por tantos puntos, deje exactos de desperdiciar una ventaja tan considerable. Creo que el conjunto dominicano debe aprender a jugar más en conjunto, que esto le sirva de experiencia, ya que fue una selección bastante joven, que estas dos derrotas sirvan para, este, de experiencia, y para que estos muchachos, este, puedan pulir mejor sus habilidades, y jugar mejor, entre los momentos de presión. Ya luego estaremos dando más detalles de este juego, repito, porque acaba de finalizar, 87 por 82, la República Dominicana cayó ante su similar de Estados Unidos. Repito, ganando fácil, otra vez, el dirigente Maísta Mercedes, no haciendo los cambios de lugar, este, dejó de desperdiciar una ventaja tan amplia. Repito, esperamos, que, que esta derrota sirva de aprendizaje para los muchachos, porque repito, era una selección C de muchachos jóvenes, la mayoría de ellos jugando a nivel de selección mayor por primera vez, seis jugadores por debajo de los 25 años, y, vamos a ver lo que nos depara el futuro en cuanto al baloncesto se refiere. Melvin. Nelson, Milton, amable es el evidente, siempre se ha venido escuchando de la República Dominicana, que por qué no se, no se puede jugar por lo menos un partido en Clásico Mundial, por qué no se puede jugar el partido de primavera de la MLB, pero, la reseña está con esta noticia que vamos a dar ahora. La Major League Nelson viene a hacer unos trabajos muy interesantes aquí en el país, específicamente en el Estadio Quisqueño. Sí, si realmente Dominicana, como se ha visto que está demostrado que es el, después de Estados Unidos, es el país que más pelotero da. O sea, es el país que fuera de Estados Unidos proporciona más pelotero a las mayores. De categoría. De categoría. Entonces, yo creo como que se estaba, pues, se estaba, se estaba tardando demasiado, y que estábamos haciendo el ridículo con las instalaciones, y ya la Major League Baseball ha dicho públicamente de que se va a encargar de lo que va a ser la remodelación total del Estadio Quisqueña de Santo Domingo. Entiéndase, Milton, Melvin, los amables televidentes, entiéndase, terreno de juego, donde se ha hablado ya de grama sintética, donde el estadio va a parecer un Irán Birdo, el del Puerto Rico, que es grama sintética, y también se habló de una pantalla, una pantalla gigante. Full HD. Full HD. O sea que, y como acaba de decir cuando presentamos esta imagen, esos son ya la Major League pensando en una posible plaza para República Dominicana, que la estábamos exigiendo, la estamos exigiendo, porque todavía no ha sido concreto, pero ahí va lo que va a ser una posible plaza para unos juegos con lo que son los clásicos, clásicos mundial de béisbol, y también para juegos de exhibición de las mayores, porque ustedes saben que para un equipo de grandes ligas moverse a un estadio que no sea de las mayores, existen muchas cosas, existen muchos requisitos. Tiene que tener una serie de condiciones, facilidades para los propios peloteros, comodidad, comodidad, eficiente servicio, y tú sabes otra cosa también, que mucha gente, muchas organizaciones, también tienen miedo de enviar los jugadores novatos de su finca a un terreno que no esté apto para jugar, ¿por qué? Porque ahí pueden venir lesiones, y eso también es algo que teníamos en contra, el terreno del Quisqueya, un terreno muy bueno, pero mi hermano no está a la altura de lo que exige la Major League Baseball, y eso es lo que ha sido. Se decía en años anteriores que el único estadio que tenía esas comodidades para albergar peloteros de la categoría o del nivel de Grandes Ligas era el Estadio Cibao, pero había un inconveniente, que había que trasladarse muy lejos para poder darle dormitorio, o sea, un hotel, porque Santiago no tiene un hotel cinco estrellas en el centro de la ciudad. Todos los hoteles que se podría considerar muy buenos están muy lejos del estadio, y eso es una de las problemáticas que los diferentes equipos de la Grandes Ligas ha venido aqueándose, pero qué bueno, en hora buena, ha venido la Major League y ha tomado en cuenta, creo que la República Dominicana ha dado un gran paso, o va a dar un gran paso, con esta nueva adquisición, y el comisionado Rod Manfred, quien es comisionado de la MLB, yo creo que ha venido haciendo una serie de trabajos muy importantes, se habla de que también él le va a abrir las puertas a los equipos o a más ciudades para que la Grandes Ligas pueda expandirse, recuerdan ustedes que ningún equipo ha expandido de ninguna de ambas ligas, tanto nacional y de la Americana desde 1899 cuando los Diamondbacks de Arizona se integraron y los Tampa Bay en la Liga Americana, pero también se habla de que el mismo comisionado está por atrasar lo que es el calendario de fichaje, recuerden que es hasta el 31, que es hasta hasta el 31, los movimientos que se tienen que hacer, es hasta el 31 de julio, eso lo están por modificar, atrasarlo, para que los equipos que estén en competencia o que tengan un buen conglomerado de jugadores, pues puedan entrarse más en las peleas y puedan alcanzar unos play-offs para darle mayor cabildo a lo que es su franquicia y a lo que es su fanaticado. Enhorabuena, ¿verdad? Así esperamos de que eso sea un sueño, de que de ser un sueño pase a la realidad allá y definitivamente al estadio Quisqueya se le ve otra cara, se le ve a otra cara para que así se puedan desarrollar las actividades de la Major League Baseball. Más adelante ya, vamos ahora, tenemos un reportaje muy importante de lo que es el 40 aniversario del club Hermanas Mirabal de Ode Agua donde siempre año tras año celebran importantes actividades deportivas, así que tenemos una entrevista con Christian Laiz, muy importante, así que vamos a ver lo que nos dice este señor en manos de nuestro reportero Félix Marcelino Carlos. Félix Marcelino Carlos. Félix Marcelino Carlos. Saludos amigos de Deporte Entre 13 Nosotros en esta ocasión estamos en la cancha de fútbol soccer De la comunidad de Ojo de Agua, provincia de Hermanas Mirabal Y vamos a conversar con una persona la cual es el encargado del montaje de las diferentes actividades deportivas Que se van a realizar precisamente en esta cancha de Ojo de Agua en su 40 aniversario Nos referimos a Christian Lais, quien es también entrenador de fútbol acá en esta cancha de Ojo de Agua Christian, saludo, bienvenido a Deporte Entre 3 ¿Cómo me están? Bien, ¿cómo se siente? Obvio, yo estoy feliz, contento de poder venir a compartir contigo en este momento Hablas un poquito sobre lo que es el 40 aniversario Y las diferentes actividades deportivas que se van a realizar dentro de lo que es este evento Bueno, te digo que es un placer para nosotros tenerlo aquí primeramente Y luego te explico, es el 40 años ya que nuestro club de vigencia tiene Y se quiso hacer un evento ya en grande escala Donde se participarán entre la categoría de fútbol, softball, pelota, rugby Que por primera vez se está jugando en el país Y ya el equipo de nosotros ha participado en competencias nacionales Que ha cogido un octavo lugar Es el campeón de la provincia actualmente Entonces, se va a implementar el taekwondo Que también tenemos una joven que nos va a representar a la comunidad en el torneo mundial de taekwondo Eso es en Panamá en dos meses Entonces, como pueden ver aquí Yo soy el entrenador de fútbol Me encargo de toda la categoría Desde niño de 4 hasta el superior de 20, 25 años Y hablaste de rugby Un deporte que no es común en esta región O sea, en el país muy pocos clubes tienen la oportunidad de tenerlo Habla un poquito sobre eso Y en qué consiste para que el público pueda entender Mira, el rugby es un deporte muy antiguo Que se está implementando en el país Ya incluso en la capital hace tiempo que se jugaba Pero por primera vez el ministro lo ha traído a la comunidad Incluso en Tenares hay un equipo En Talcedo hay otro En Conuco Y como pueden ver aquí detrás Ya están los muchachos practicando Eso es rugby Es de rugby precisamente se deriva a nuestro deporte El fútbol nació del rugby Entonces, gracias a Dios La comunidad está creciendo No solo en fútbol y pelota Como era antes, baloncesto Si no tenemos taekwondo Tenemos balonmano Tenemos rugby Bien, vamos entrando directamente a lo que son las diferentes actividades ¿Cuándo es la inauguración ya formal De lo que es estos eventos que se van a realizar En el 40 aniversario De lo que es este club Hermanas Mirabal? Mira, las actividades empiezan el viernes 7 de agosto Con lo que se llama el recorrido de la antorcha por la comunidad Ya la inauguración central es el sábado 8 a las 10 de la mañana Donde se va a hacer una inauguración grande Grande porque el evento lo requiere Después de ahí empezará lo que se llama el torneo Juan José Javier Que tiene ya celebrándose 20 y tantos años aquí en la comunidad Que serán viernes, sábado y domingo Sábado 8 y domingo 9 de agosto Amigos de Deportes Entre Tres Estamos conversando con Cristian Lais Quien es entrenador pero también encargado De las diferentes actividades que se va a realizar En lo que es este club Hermanas Mirabal Una fundación, ¿verdad? Nosotros tenemos acá en la provincia Aquí en esta, en Ojo de Agua Ojo de Agua, sí Tenemos ya 40 años Pocos clubes ya Si tú te puedes ver Los clubes grandes de nuestro país Han ido desapareciendo Ya que no sean privados Solo clubes públicos te puedo mencionar Pocos en el país Y gracias a Dios el nuestro se ha mantenido ¿Quiénes estarán participando dentro del evento? Mira, en fútbol tenemos 8 equipos Donde está Sánchez Está Montellano, Puerto Plata Castillo San Francisco Cotuí Villa Tapia Salcedo y Ojo de Agua En softball tenemos Son 4 equipos El equipo de Ojo de Agua Uno de Conuco Uno de San José Y uno de Monte Adentro En baloncesto Igual Tenares, Salcedo, Villa Tapia y Ojo de Agua De niño se verá un convivio Donde se participarán más de 150 niños Eso será Un día de la semana Miércoles me parece Entonces será un convivio Donde se partirá la cancha En diferentes categorías Con más de 150 niños participando Bien, ¿de quién reciben ustedes apoyo Para realizar este evento? Gracias a Dios Recibimos apoyo de la comunidad El ministro Y muchos amigos de Ojo de Aguense Ausente Que vienen cada año A celebrarnos en los torneos ¿Qué necesitan, por ejemplo, los niños Para venir a recibir prácticas? Y los padres ¿Cuál es el apoyo que tú recibes de los padres? Bueno, los niños solo necesitan tener la voluntad Y que los padres les apoyen Después lo otro Es gratis Aquí no se paga nada Aquí estamos día a día De lunes a domingo Gratis Igual que yo El monitor de pelota Que es chico Y los muchachos de rugby Aquí es gratis Solo que los niños Deseen participar en cualquier deporte Y nada Con los brazos abiertos Los recibimos ¿Qué edad deben tener los niños? A partir de los cuatro años en adelante Bueno, pues aprovechar Nosotros acá En lo que es este deporte Entre tres Transmitido a través de HMTV Para que tú nos digas el horario En el cual se van a realizar Las diferentes actividades Bueno, el sábado Te digo que empieza El torneo superior de fútbol Juan José Javier Ese será A partir de las once de la mañana Desde que pase la inauguración Habrán tres juegos Ese día Los que clasifiquen Pasarán el domingo A partir de las diez de la mañana Habrán tres juegos más Y la final Entonces Eso vendría Terminando como a las seis Seis y media de la tarde Los otros días Habrán actividades Culturales En la mañana Y los deportes Serán en la tarde Y se piensa también Habrán actividades artísticas A partir de las ocho de la noche Muy bien Aprovechar las cámaras De HMTV Canal 33 A través de Deporte Entre tres Para que tú hagas La invitación formal A todos los amables televidentes A los fanáticos Para que se den cita A lo que es este gran evento Bueno El Club Hermana Mirabal Los invita a todos De que participen De este gran evento Que celebrará Desde el viernes 7 de agosto Hasta el 16 Y estaremos aquí Espero que nos apoyen Y nada Muchas gracias Bueno Gracias a ti Por recibirnos acá Amables televidentes Desde la cancha De fútbol Nosotros estuvimos comenzando Con Cristian Laiz Quien es entrenador Pero también encargado De las diferentes actividades Deportivas Acá en esta cancha De Ojo de Agua En el 40 Adiversario Del Club Hermanas Mirabal De Ojo de Agua Me voy con la bola Ey Me voy con la bola Muchas gracias Amigos Por seguir con nosotros Bien Tenemos información De lo que es el baloncesto De la NBA Una sección Que quiero dedicársela Con mucho cariño A mi gran amigo Y colaborador De este espacio El licenciado José Perfume Gil Quien está siempre En sintonía con nosotros También para Sí señor También para Oliver Ese gran jugador De baloncesto Allá en el barrio En Salcedo Y para Marcos Allá en Cholongo Que siempre está Con nosotros Tenemos imágenes Por ahí Me parece Señor director De Becky Hammond Esa mujer Que se convirtió En la primera Alvito No mujer La primera mujer Entrenadora En entrenar Un equipo De la NBA En esta oportunidad Participando en la Summer League Este A los San Antonio Por ella es Asistente Este De Greg Popovich En el equipo De San Antonio Spurs Y Popovich Le dio la oportunidad Para que ella Fuera la dirigente Del conjunto Que estaría participando En las pegas En lo que es la Summer League En su primera experiencia Ahí vemos Entrevistándola Ganó el campeonato Con De inmediato Sí señor En su primera experiencia Éxito instantáneo Para Becky Hammond Que tuvo una carrera interesante Como jugadora de baloncesto Esta mujer Nacida en Dakota Del Norte De Estados Unidos Este fue una estrella En el baloncesto De la WNBA Jugando para San Antonio Silver Y posteriormente Para New York Liberty También tuvo experiencia En el baloncesto Europeo Este Ella en una oportunidad Fue líder de asistencias De la WNBA Y hay una anécdota Muy interesante Sobre ella Y es que en el 2008 Esta mujer Este No hizo el equipo Estadounidense Para participar En los Juegos Olímpicos De Beijing Ella que había jugado Baloncesto Europeo Estuvo en Rusia Se nacionalizó Rusa Y participó Con el equipo Ruso En las Olimpias Lo cual generó Una controversia De hecho La acusaron hasta De traedora Las demás Jugadoras Del equipo De Estados Unidos Pero bueno Ese es otro tema Lo que hay que La señora Es Esta entrenadora Campeona De la Summer League En Estados Unidos Y asistente De Greg Popovich Inmediatamente Ya que tenemos El tiempo Encima Tenemos algo Por ahí De Kyle Anderson Lo vemos en pantalla El número uno De los San Antonio Spurs Que fue el MVP De la NBA Summer League Este muchacho Forward De 6 8 De estatura Egresado De la Universidad De Los Ángeles Ucla Por sus siglas En inglés Este muchacho En el 2014 Fue escogido En la primera ronda Con el pit Número 30 Pues San Antonio Spurs Lamentablemente No gozó De la confianza Al dirigente De Greg Popovich Y jugó Pocos minutos Pasó la temporada Entre la NBA Y la Liga De Desarrollo Sin embargo Voy a un baraquilla Señor director Sin embargo Este muchacho Tuvo una buena actuación Ahora en la Summer League Y se perfila Que quizás Sea el sexto hombre Principal De los San Antonio Spurs Para esta Campaña No será Aparentemente David West Veterano Quien llega Procedente Los Inanna Pesos Viajante Libre Tampoco El veterano Emanuel Genovili Sino Este muchacho Que tiene Grandes credenciales Repito Un jugador De la posición 3 Que es bastante Versátil Puede pasar bien En el balón Es gran anotador Así que anoten Ese nombre Tenemos una llamada telefónica De nuestro gran amigo Tony Ramos Colaborador principal De este espacio Deportes Entre 3 Buenas tardes Tony Adelante Gracias muchachos Gracias por darme La oportunidad Nuevamente Yo quiero abundar Algo sobre lo que Usted estaba comentando Hace un momento Sobre los estadios De la República Dominicana Y compararlo Con los estadios De los Estados Unidos Yo creo que aquí En la República Dominicana Lamentablemente No tenemos Un estadio Acto Para Un juego De exhibición O Los juegos Del clásico No tenemos uno Y que bueno Que la mayoría De la República Se ha interesado Sin embargo Oigan esto muchachos Sin embargo Hay gestiones De que los Orioles De Baltimore Van para Cuba Y en Cuba En Cuba Hay mucho béisbol Pero no hay Estadios de béisbol Fíjense ustedes Que los estadios De grandes ligas Y no los estadios De grandes ligas Los estadios De béisbol De las ligas menores Son mejores Son mejores Que los de acá Yo que he recorrido Todo el sur En los estadios De béisbol De las ligas menores Tanto de doble A Como de triple A Esos estadios Son de grandes ligas Con la comodidad Con todo el confort Para un atleta De las grandes ligas Ahora Otra cosa La seguridad La mayoría Tiene que Tiene que invertir Mucho dinero Porque la seguridad De los estadios Tanto de liga menor Como de grandes ligas Óyeme Es sumamente alta Y yo creo que Por ejemplo Yo estaba comentando El otro día Con Nelson Que la mayoría Ha abierto Para expandir Las dos ligas Tanto la liga nacional Como la liga americana Y se habla De Puerto Rico Canadá En México Yo me reí Yo me río de eso Primero Canadá Canadá fue un fracaso Ya hace ocho años Cuando los expos Salieron De Canadá Y Puerto Rico Está en bancarrota Ahí En el béisbol invernal Van los fanáticos Ahí Le iba a señalar En México Quizás Pero no hay seguridad Y yo creo que Un atleta Por ejemplo Un Mike Trout Por poner Uno A los angelinos De Anahe Yo creo que O sea Eso es algo muy remoto Porque no hay seguridad En México Aunque podría ser Recibir apoyo Del fanático Pero no hay seguridad Eso era muchachos Muchísimas gracias Y que bueno Está su programa Gracias Tony Gracias Tony Por el dato Y Es cierto Como Desde un punto Desde un punto de vista Los mismos fanáticos No apoyan En este caso De Puerto Rico No apoyan Directamente La liga invernal De ellos Que es una de las más cortas Del Caribe Dura aproximadamente Dos meses Hay equipos ya Que han fracasado Ya Puerto Rico Inclusive La fanaticada No va a los estadios Y hay equipos ya Que han fracasado Vamos a seguir Milto Con las informaciones Ya que tenemos Una interesante entrevista Para el día de hoy Más adelante La presentaremos Señor director Seguimos con la NBA Ok Vemos en pantalla Ty Lawson Playmaker De Denver Nuggets Que fue traspasado Al conjunto De Houston Rockets En un cambio Que involucró Vale Varios jugadores De rol Incluyendo Al argentino Pablo Pivioni Que posteriormente Fue dejado en libertad Por el conjunto De Denver Este señor Un armador Que es un veterano En la liga Llega a aportar Ofensiva instantánea Al conjunto De Houston Denver Sale de él Por los problemas Fuera de la cancha En los últimos seis meses Este señor Conduciendo a él Ha sido arrestado En dos oportunidades Por manejar bajo Los efectos Del alcohol Y esta fue la excusa Perfecta Para que el conjunto De Denver Lo cambiara Y le diera la oportunidad A este muchacho Que ustedes van a ver En pantalla Ahora mismo Se llama Emanuel Muday Si tenemos las imágenes Señor director Un muchacho Mírenlo ahí Él está jugando Ahí en China Miren este muchacho Señor Es un espectáculo Verlo jugar Este muchacho Nació en Zaire Y en 19 años de edad Zaire que en la actualidad Es la República Democrática Del Congo Mírenlo ahí Este muchacho Este Su familia emigró Cuando era muy pequeño En los Estados Unidos Fue catalogado Como el segundo mejor prospecto En el 2013 Para jugar En las universidades De Estados Unidos Fue Se le ofreció una beca En Kentucky En Duke En Arizona Pero él sentía Este La necesidad De jugar bajo Larry Brown El dirigente De SMU University Que fue campeón De la NBA En el 2004 Con los Pistons de Detroit Y en el año 1988 Con la Universidad De Kansas Jake Hawks El único Entrenador Que lo ha hecho A él le sedujo Esa posibilidad Decidió ir allí Pero posteriormente Cambió de opinión Fue a China Jugó baloncesto Profesional allá Ustedes lo están mirando ahí Se ganó Un millón Un millón Doscientos mil dólares Y entró De la NBA A mi juicio Era el mejor Playmaker Que estaba disponible En el draft Por encima Incluso de Angelo Russell Que fue escogido Por los Lakers En la segunda posición Un jugador interesante 6'5 de estatura Puede hacerlo todo En la cancha Gran penetrador Buen tiro De larga distancia Es un pasador Increíble Y anoten a este muchacho Que desde ya Es mi favorito Para ganar el premio De novato del año En la NBA Nelson También podemos resaltar Ahí mismo El dominicano Ronas Robe Que se convierte En el quinto jugador De la República Dominicana Bajo contrato De la NBA Para este año Para este año Ronas Robe Llega a un acuerdo Con los Raptors De Toronto Con aún términos En efectivos No revelados Robe un delantero De 6'8 de estatura Que juega para la selección Nacional El cual registró 9.3 puntos Por partido Y 9.5 rebotes En 23.5 minutos Y forma parte De 5 jugadores Bajo contrato De la NBA Acompañados De Al Horford De los Hawks De Atlanta Charlie Villanueva Kyle Anthony Town Y David Montero Luis David Montero Ahí está Este jugador Ronas Robe Con todas las De ser Un gran jugador Y más con ese equipo De los Toronto Raptors Que promete bastante En todas las temporadas Que se juega Y más ahora Yo creo que va a tener Buen desempeño En la cancha Teniendo un compañero Como lo es John Wall Nelson Vamos a ver La increíble hazaña Se salvó Vamos a decir Como decimos En buen dominicano En tablita Se salvó Este señor Milton El surfista Mike Fennin Mira ahí Milton Fue atacado En plena competencia Por un tiburón Increíble Esto es increíble Esto es increíble Y de inmediato La J-Bay Open Donde se estaba celebrando En Sudáfrica Que se llamaba Esta competencia Provocó que los organizadores Del evento Los suspendieran Y los pospusieran Para el 12 de agosto Por la sencilla razón De que es tiempo En esa localidad De Temporada de apareamiento Para los tiburones Imagínense lo agresivo Que se convierten En los tiburones Y este señor Se salvó en tablita Milton Y de inmediato La La World Surf League Calificó como increíble Este hecho Y lo suspendió Para el próximo 12 de agosto La continuidad De este gran evento Bien Entonces Con este Con esta última noticia Vamos a hacer una pausa Cuando regresemos Señores Tenemos todavía La entrevista De Miguel Batista Tenemos también Una entrevista Interesante Con Mariel Mariel y María Martínez Una entrevista Muy importante Donde ella va a dar A conocer La situación Por la cual Está pasando Una situación penosa Entonces nosotros Vamos a la pausa Cuando regresemos Ya regresamos Con todo el contenido Viene la copa de tenis De mesa del Chibao Verano 2015 Participación de las provincias De Santiago Espaillat Valverde Mao La Vega Sánchez Ramírez Y Hermanas Miraval Copa de tenis De mesa del Chibao Verano 2015 Sábado primero de agosto Nueve de la mañana En los salones Del Liceo Emiliano Tejera De Salcedo Invitam La asociación De tenis De mesa De la provincia Hermanas Miraval La llave Noventa y cinco Punto siete La que enciende El licenciado Viterbo Cabral Procurador fiscal De la provincia Hermanas Miraval El show De José Guillermo Tele Inca Y HMTV 33 Genuina expresión De la sociedad Tele Inca Premia a sus clientes En el mes de los padres Con grandes ofertas Por cada mes Que pongas tu cuenta al día Recibirás un boleto Con el que puedes ganar Dos fines de semana Para dos personas Con su acompañante Tres premios De tres meses De servicio De Telecable Totalmente gratis Para tres clientes 50% de descuento Al solicitar un nuevo contrato Solo pagas tu servicio digital 50% de descuento Al solicitar un traslado Reconexión gratis Al saldar El total de tu cuenta Ponte al día Y gana con Tele Inca Sorteo Lunes 3 de agosto En el programa Sobre la mesa De 1 a 2 de la tarde Para más información Llama a Tele Inca Tenares Teléfono 809-587-8333-7614 Tele Inca Salcedo Teléfono 809-577-3588 Y 3845 Muchas gracias compañeros Amigos de deportes Entre tres Nos encontramos Con la destacada Atleta de nuestra provincia Marielis María Martínez Destacada Atleta específicamente En la disciplina Del taekwondo Bienvenida Marielis ¿Cómo te sientes? Muy bien Gracias a Dios Que bueno Marielis ¿Quién es Marielis Martínez? Háblanos un poquito de ti Marielis Martínez Es una niña Que tiene 17 años Ya es bachiller Gracias a Dios Y ahora voy a comenzar A estudiar En la Universidad de Comunicación Ah que bueno Muy bonita carrera Buena elección Marielis Tú has logrado Logros importantes Te has destacado En diferentes torneos Provinciales Nacionals Y hasta internacionales Hablan un poquito De esos logros Obtenidos por ti Bueno Hay algunos logros Como el de Festival de la Mujer Que se celebra El Día de la Mujer Que vino Que yo Tuve el placer De competir Con la Venezuela ¿Qué lugar obtuviste En dicho evento? Tercer lugar Y a nivel Provincial Tu logro más Alto ¿Has logrado ganar El primer lugar? Segundo Tercero Explícanos Bueno En Maho Cuando yo siempre voy Que hacen todos los años Siempre vengo Con el primer lugar Gracias a Dios Estamos hablando Ahí de torneo nacional No Provincial Y a nivel nacional ¿Has obtenido Algún primer lugar? No Todavía no Háblanos De tus trofeos En total Más o menos ¿Cuántos trofeos Tú has ganado Y las medallas obtenidas En tu corta Pero exitosa carrera? Yo tengo como Cinco medallas Trofeos Y medallas No No la he encontrado todavía Son muchas Sí Varias A jugar por lo que vemos aquí A nivel internacional ¿Tienes algún proyecto en mente? Próximamente ¿Vas a participar Fuera del país? ¿O a nivel nacional Tienes un torneo En el cual participarás En los próximos días? Si Tengamos un torneo Planificado Pero Según que no hay recursos Es el día 7 En los Panamericanos Junior Que se celebra En México Agua Caliente Pero Vamos por parte O sea Está planificado Asistir a ese evento Pero los recursos Pero los recursos no están No, no están todavía ¿Tú te has dirigido O alguno de tus manejadores Al Ministerio de Deportes Con la finalidad De solicitarle Un aporte Para este viaje? Si, ya el señor Jaime David Se le entregó una carta Que ayer Se le hicieron entrega Ayer Pero ya En varias ocasiones Se le han entregado Carta a otras personas Cuando hablamos De otras personas Estamos hablando De las autoridades Competentes De nuestra provincia Entiéndase Un gobernador Un senador Un alcalde Si Así mismo Bien Queremos que tú aproveches Las cámaras De Deportes Entre 3 Un programa que sabemos Que lo ve Prácticamente todo el mundo En nuestra provincia Para hacer un llamado A las autoridades Al gobernador Domingo Teodoro Payero Lora Carillosamente Lolo Que sabemos que es Un hombre que le gusta El deporte Y que aporta también A nuestro senador El señor Luis René Canaán Que sabemos De su buen corazón A nuestro alcalde Licenciado Valentín Fernández Y él ¿Por qué no? Como dijiste Al señor Jaime David Fernández Mirabal Excelentísimo Ministro de Deportes Aprovecha las cámaras Y hazle un llamado Para que aporten A esta causa Porque esta joven Necesite ese dinero Estamos hablando De 73 mil pesos ¿Verdad? Sí 73 mil pesos Para representar Tignamente a nuestro país En los Juegos Panamericanos Junior A celebrar Sin algo caliente En México Marielis Las cámaras Marielis Perdón Las cámaras son todo tuyas Así que haz llamado A las diferentes autoridades competentes Bueno Yo le pido Que con lo que puedan No con mucha suma de dinero Sino con lo que pueda aportar Porque hay jóvenes Que necesitan como yo Y también se retiran De deporte Porque no tienen Suficientes recursos Para continuar en ello Estas fueron las palabras De Marielis María Martínez Detacada atleta De nuestra provincia Queremos recalcar A los amigos televidentes Que no solamente Los políticos Pueden aportar A los empresarios De toda nuestra provincia Tendrán un número De cuenta En la parte inferior De sus pantallas También un número De teléfono Para que si desean Hacer un aporte Será bien recibido Así que estas fueron Las palabras De Marielis Sigan ustedes Con reportes Entre tres Dale, sale Ahí está la situación De esta joven Lamentable la situación 73 mil pesos Señores Donde Hay mucha gente Que gana mucho más De ahí No queremos Entrar a lo profundo Pero Realmente Una Para ellas representar El país En playas extranjeras Yo creo que Él no debe dar vergüenza De que esta joven Este penando Por 73 mil pesos Que es lo que necesita Para ir a Marielis Y teniendo Teniendo todos estos logros En campeonatos nacionales Campeonatos provinciales Yo creo que El ministerio De deporte O más bien El ministro Directamente Debería ya De no hacer un aporte Si no ya Darle el boleto Darle su estadía Darle lo que necesite Porque es un atleta De todas Las competencias De todo De todo alto nivel Que va a competir Muy fuerte Y miren Que tamaño Y que Y que musculatura Tiene esta joven Bien A continuación Vamos entonces A ver algo Del señor Freddy Jerez Quien está organizando Lo que es el maratón Del frío Así que adelante Señor director Gracias a este gran espacio Deporte entre tres Por esta gran oportunidad Que nos brindan Y con el objetivo De informarle Que el próximo domingo Dos de agosto Desde las diez De la mañana Estaremos ya montando La tercera versión De lo que es El maratón del río Que es un evento Con el propósito De que sea cultural Deportivo Y ecológico En este gran evento Que por tres años Ya lo estamos montando Participan unos Ciento y pico De atletas Como siempre Tenemos las mismas Categorías Superior Masculino Superior Femenino Juvenil E infantil Nosotros queremos Agradecer A toda la población A toda la provincia De Manas Mirabal Que año tras año Se integra A este gran evento Deportivo Queremos agradecer La gran colaboración Que en este año Hacen posible Este evento Como es el Ministerio De Deporte Ministerio De Medio Ambiente Gobernación Provincial Cooperativa La Unión Y la oficina senatorial Así como una serie De personalidades E instituciones Que hacen posible Este evento El próximo domingo Día dos Estaremos ya En lo que es El montaje De la tercera versión Del maratón del río Como dijimos Que tenemos tres categorías Superior masculino Superior femenino Juvenil E infantil Tenemos trofeos Medañas Premios metálicos Y electrodomésticos Como regalos A los participantes Además tendremos La gran participación Del batón valet De Santo Domingo De la dirección General De desarrollo De la comunidad De Luis El Gallo Moreta Que estarán divirtiendo A todas las comunidades Del Matadero Los Mangos Y las Mercedes Y a las 4 de la tarde Vamos a tener Una gran cartelera De boxeo Donde San Francisco De Macorís Desafía a Salcedo En 7 peleas Que ustedes No podrán perderse O sea que a las 4 de la tarde Luego que la gente Ha disfrutado Del maratón del río Vamos a tener Esta gran competencia Esta gran cartelera De boxeo Entre San Francisco De Macorís Y Salcedo 8 peleas Entre hombres Y mujeres Y que también tendremos Premios en medalla Y premios metálicos Bueno el objetivo De esta gran actividad Del maratón del río Es llevar un mensaje A toda la población A toda la provincia Hermanas Mirabar De que debemos Preservar nuestro medio ambiente Estos calores Que están haciendo Estas altas temperaturas Se deben a que nosotros Hemos agredido Al medio ambiente Y hoy más que nunca Debemos tener la conciencia De seguir sembrando Reforestando Y respetando Nuestro medio ambiente Este es el objetivo Primordial Que la gente Defienda Nuestro medio ambiente Y que lo tenga en su mente Como un propósito real Y agradecemos A toda la gente Que hace posible Este gran maratón del río Entonces ya ustedes Vieron los detalles De lo que va a ser El maratón del río Organizado por nuestro Gran amigo Freddy Jerez Algo muy importante Que no debemos Dejar de mencionar Es que Pedro Martínez En el día de mañana Oficialmente Saltado Al salón de la fama Va a ser retirado Su número 45 Por el equipo De los Medias Rojas De Boston Y el Licey También le va a retirar Su número aquí En el país Hay que resaltar también Que Pedro Martínez Ha sido una figura Más importante Que ha tenido el béisbol Durante toda una década De grandes peloteros Muy dominantes Y que todo el país Fue el pelotero Que aficionó más A la República Dominicana En el sentido del béisbol Y ya mañana Será oficialmente Saltado al salón de la fama Y creo que La República Dominicana Tiene un logro más Con Pedro Martínez En el salón de la fama Saltado al que Pedro dominó En las grandes ligas En la era de los Esteroides Que es algo Muy muy Importante Claro Tenemos algo De la LNV Liga Nacional De baloncesto Si tenemos imágenes Señor director Un recuento Perreve Porque tenemos El tiempo encima El primer día El primer juego Fue el pasado domingo A los metros En el Oscar Govaira Derrotaron 86-69 A los conjuntos Los Cañuelos del Este Aprovechando Las lesiones De diferentes jugadores Del conjunto Los Cañuelos Como Calvin Peña Que salió lesionado En el pulgar izquierdo Para ser específico Y de Bobby Pandi Quien se lesionó El tobillo Y no retornó Más a juego Resaltar la buena defensa Sobre el estelar Refuerzo Frey Sean Terry Quien solamente Haciendo 11 tantos Ese día Tirando de 11-2 Desde el campo Un hombre Que en la temporada Regular Tiró para más De un 60% Es un recuento breve En el segundo encuentro En el León Schumerceres De la Romana Los Cañuelos En tiempo extra Derrotaron 104-101 A los metros Una gran labor De Sam John En ese partido Y aprovechando Un triple De Josh Aisling Faltando 55 Tanto que le dio La ventaja definitiva Al conjunto De Los Cañeros Anoche En el local Govaira de Santiago 107-101 La victoria Del conjunto De los metros Sobre Los Cañeros Para tomar Ventaja En la serie 2-1 Victor Lissi Y Robert Grein Se combinaron Para 53 puntos Entre ambos Los metros Tuvieron 4 jugadores En cifras dobles Siendo Sam John El mejor encestador Por el conjunto De Los Cañeros Contra entre dos tantos El próximo juego Es mañana En el León Ciudad de la Romana Nelson Entonces ya Llegando a la parte final Ya de este espacio Por el día de hoy Señores entonces Tuvimos una interesante Entrevista Con Miguel Batista Le vamos a dejar Ya con esta entrevista Nos vamos a despedir Por el día de hoy Por esta semana Esperando que el próximo Sábado nuevamente Contar con la anuencia De su sintonía De 12 a 12 de la tarde Por aquí Por HMTV Canal 33 En línea de presión De la sociedad Muchas gracias Por su sintonía Y le dejamos Con Miguel Batista Que tengan un enorme Fin de semana Amigo televidente De su espacio Deporte entre tres Por el 33 Señores un gran honor Para mi Un placer inmenso Poder conversar Con un señor Que ha sido Un caballero Dentro y fuera Del terreno Del terreno De béisbol Cuando él estaba Activo Sin lugar a duda Un hombre Con muchísimo Conocimiento No solamente De béisbol Sino también Conocimiento De la vida Señores me refiero Al ex lanzador De grandes ligas Miguel Batista Miguel Buenas tardes Y bienvenido Gracias Un placer Es una de esas Cosas extrañas Que me tocó Pasar por aquí Y que nos viéramos Pero es un placer Estar aquí contigo Miguel Ya que tú estás Por aquí Por nuestra provincia Hermana Mirabal Municipio de Tenare Queremos Queremos preguntar ¿De dónde es Miguel Batista? ¿De dónde es oriundo Miguel Batista? Bueno Yo soy Como dice La canción de Facundo Cabral Yo no soy de aquí Ni soy de allá Pero yo Soy nativo De Montecristi Porque mi mamá Nació en Montecristi Pero mi mamá Es nativa de Conuco Si mi mamá Salió de aquí Bien jovencita Como a los 6 años Si mi mamá No se hubiera ido A vivir a Montecristi Yo hubiera sido de aquí O sea que tienes raíces Principalmente de aquí De esta provincia Eso es muy bueno Ya has retirado El béisbol de grandes ligas También estás retirado De la pelota invernal dominicana Claro Yo A todo jugador Le llega ese momento Donde Como decimos Tienes que colgar Las zapatillas Y Fueron Cosas que aprendimos De grandes jugadores Yo lo aprendí De José Núñez Que Siempre me decía Que si él no se retiraba Nosotros nunca Ibamos a pichar Y que eso Era parte de la vida Que era parte De la metamorfosis De uno ser Jugador Prospecto Ser estrella Y luego Y luego vienen los casos Y eso Todo jugador Debe entenderlo Ya como retirado Del béisbol Si te ofrecieran Algún tipo de trabajo Como coach De algún equipo O hablando ya De la pelota de invierno Tú sabes que En la pelota de invierno Muchas veces Esos jugadores Que han sido Jugadores estelares Y jugadores Con un bajo perfil No un bajo perfil Sino De una conducta Intachable Muchas veces Son tomados en cuenta Para ser dirigentes De la pelota de invierno ¿Aceptaría Miguel Batista Algún tipo de trabajo En la pelota de invierno O en grandes ligas? Bueno Como entrenador Lo dudo Yo creo que aquí Tenemos muy buenos managers Si te fijas bien Feli Fermín Ahora mismo Nuestro manager Con más jugos ganados En la historia Tenemos El caso De Aldo Vicente Que se ha convertido En el manager Más joven En ganar Con dos equipos diferentes Y tenemos Otros jugadores Dominicanos por ahí Yo en este En este rol Lo duro Creo que me gusta mucho Esta nueva faceta En la que estoy Donde estoy Tratando de Desenterrar mucha historia De nuestro Vigual dominicano Historias de nuestros Jugadores dominicanos Que tienen Hazañas Que son Increíbles Y que por una razón O por otra Con el paso del tiempo La gente Las ha dejado Llenar de polvo Y no las Ha recalcado Como debería Sacarlas A relucir Y enseñar Un poco De historia No tanto A los fanáticos A nuestros propios jugadores De la De esta nueva era Que tenemos Que conocen muy poco De nuestros grandes héroes ¿Cómo se lo arreglaba Miguel Batista? Porque tenemos Entendido que Todavía activo En las grandes ligas Te dedicaba a escribir Por eso te dicen El poeta ¿Cómo se lo arreglaba Miguel Batista Para sacar tiempo Para escribir? ¿Cómo se inspiraba Miguel Batista? Bueno Yo siempre he dicho Que yo tenía que Separar el jugador Que es un trabajador Social Del ser humano Yo escribo Como ser humano Yo nunca escribí Como jugador Creo que el béisbol Tiene un romanticismo Que lleva A una evolución Donde tú tienes que pensar Como pelotero Y mirar un poquito Más allá Pero yo Lo que hacía es Cuando se O sea que terminaba el juego No me quitaba el uniforme Y me convertía Como le pasa A muchos jugadores Que igual Como hace el fanático Que a veces se pone Un uniforme Y va un sábado Un domingo A jugar su gol Y se cree el Vladimir Guerrero Dominicano O el Pedro Martínez Dominicano Así nosotros Jugadores a veces Tomamos una regla Y un papel Y nos creemos El arquitecto Más grande De nuestro país O nos creemos El médico Más grande Y eso quizás Es lo que me ha pasado A mí Yo tomé Por el amor A la escritura Es algo que viene En mi familia De hace mucho tiempo Soy familia De la gran profesora Amelda Ramos Que es también De la provincia Mi hermano Más joven Publicó Mi mamá También ha escrito Yo quizás fui El último CD de la familia No es por casualidad Eso viene ya de herencia Sí, yo tengo En mi familia Muchas personas Que han escrito Tenemos muchas personas Que son En el ámbito Intelectual Tenemos Una buena Vena Como se dice De escritores Músicos Y cosas como esas Yo fui el que Quise romper El esquema Y me dediqué Al deporte De la parte De mi mamá Porque mi papá Fue campeón De judo En este país Por 15 años Mi tío Fue quien le rompió El récord nacional A Felipe Rojas Salón En Jabalina Y esa era La parte deportiva Yo quizás Me fui para el lado De mi padre Más que el de mi mamá Ya hablando De tu inicio En la Grandes Ligas ¿En qué año Llega Miguel Batista A Grandes Ligas? Bueno Yo empecé En el 1992 Fue Mi primera Salida No, yo fui Drafiado por Los Piratas De Pittsburgh Que es la regla 5 Y el 18 de abril De 1992 Me convertí En el jugador Dominicano 155 En llegar A las Grandes Ligas ¿Algún jugador Que recuerde Miguel Batista Que le ha sido Difícil enfrentar De que Siempre haya tenido Ese cuidado Al lanzarle? Bueno Vladimir Guerrero El que se haya enfrentado A Vladimir Guerrero Y diga que no tenía Cuidado con él Está hablando mentira Porque Vladimir Guerrero Era el jugador Que no tenía Zona de strike Y le pegaba la bola Con una fuerza Descomunal Y el problema Es que Cuando tú no sabes Cómo evitar una guerra Es la peor de todas Ya como retirado El béisbol ¿Cómo ve ahora Miguel Batista El béisbol Tanto el béisbol De Grandes Ligas Como el béisbol Invernal Desde fuera ¿Cómo lo ve Miguel Batista? ¿Cómo lo visualiza? En mi opinión personal Yo creo que Tantos cambios Van a llegar A Atrofiar un poco No tanto El romanticismo Sino El significado Hay cosas Las cuales Nosotros hemos vendido Muchos Ahora quieren hasta Regular los umpires Por máquinas Y cosas como esas Y si te fijas bien Muchas veces Nosotros vivimos Las historias De contar Los grandes errores Que cometieron Tanto árbitros Como jugadores Como managers Y de eso Se ha aprendido La historia La historia De la humanidad Ha sido evolución De decidir Sobre decisión Y decisión Y yo creo que Cuando ya le quitas La parte humana Al juego El factor De error Y progreso Le estás quitando Una de las partes Más esenciales Al juego Y quizás Para mí Ese sea El cambio Más grande Que hay En este béisbol De ahora Esos bonos Que se dan Miguel A jugadores Cuando firman Bonos millonarios Tú crees Que le quita Alguna motivación Al jugador Algunos sí Otros quizás Dejan de valorar Lo que tienen Y es algo que Ahora que lo dice Una vez Me lo dijo Andre Dawson Que jugamos juntos En el 96 Con los Marley Que fue su último año Donde él dijo Apréndete algo El jugador juega Por tres cosas Primero Juega Por hambre Segundo Juega Por orgullo Y tercero Juega Por la historia Y esas son De las cosas Que yo aprendí Porque yo era La ola De jugadores Que venía Después de esos Grandes Mártires Que tuvo el béisbol Donde estaban Jugadores como Barry Bonds Estaba Doug Dreyback Y eran los jugadores De la última ola De los 80 Entrando a los 90 Que nos enseñaron A nosotros Lo que en verdad Es el romanticismo Del béisbol ¿Cómo tú ves Ahora ya Después de Tanto tiempo Cuando tú jugabas No existía Lo que era el draft En la liga dominicana ¿Tú crees que ahora Con la implementación Del draft Varios años atrás Ha venido A igualar Los equipos Tú sabes Que los equipos Leones Águilas Tigres Era lo que tenían La mayor cantidad De jugadores Jugadores Si se quiere decir De con más talento Entonces tú crees Que el draft Ahora que se está Desarrollando En los últimos años Ha venido a equilibrar Los equipos De la pelota dominicana Eso era en realidad Lo que nosotros buscábamos En el 1994 Cuando yo pertenecía A los Leones El Escogido Y yo empecé A protestar Sobre la gran cantidad De jugadores Que tenían Algunos equipos En sus reservas Decían que yo era Un guerrillero En la liga dominicana Pero en realidad Lo que se buscaba Era que el pelotero Dominicano Se le diera La oportunidad De jugar Que si usted No lo iba a usar Préste Lo bote Lo haga algo Con él Pero no le tronche Su carrera A este grupo De muchachos Porque usted lo tiene En la reserva Y tiene un super estrella En esa posición Y él no va a jugar Y creo que el draft En la liga de invierno Ha dado sus resultados Porque es Los gigantes San Francisco Son ahora La viva prueba De que el draft funciona Porque si no hubiera sido así Cuando yo llegué A los gigantes En el 1996 Que éramos los pollos Del Cibao Teníamos un sobretoque Jugaba clase A Y nos hizo En 48 juegos Nos hizo 22 errores Y era difícil Ganar así Pero el draft Yo creo que ha dado Sus resultados Porque ahora Los equipos Se pueden nutrir De grandes prospectos No existe el monopolio Que existía A principios de los 80 Y a finales de los 90 Y creo que eso va a ayudar A otros equipos También a ser competitivos Miguel finalmente Ya deseamos Escuchar de tus De tus propias palabras Una motivación De aliento A los jóvenes De hoy en día Que están pensando En un futuro De llegar a grandes ligas Que están practicando Béisbol Una palabra De Si se quiere decir De ese gran maestro Que es Miguel Batista Bueno Yo lo que le puedo decir Es que Miren a su alrededor Que yo Como me ven Ando por aquí Buscando una de las mejores Historias que se ha contado En nuestro país La historia De Gerardo Guzmán Que es una Para mi De las historias Más interesantes Porque Él demuestra Que la perseverancia Y el deseo De un sueño No termina Hasta que un hombre Lo deja Y Hay un dicho En Estados Unidos Que dice Lo que importa De un hombre No es de donde viene Si no hacia donde va Y cuando uno mira A los grandes jugadores Dominicanos De donde han salido De campos Que uno nunca pensó Que de ahí va a salir Una persona Que miles y miles De estadounidenses Iban a poner de pie A aplaudirlo Por el Por el clan Atleta Que son hoy Creo que Esos son los mejores espejos En los cuales los niños Dominicanos Se pueden ver Y el negocio Del béisbol Aún sigue produciendo En nuestro país Así que Futuro aún hay Gracias Miguel Y nos sentimos Más que honrado Como decía Al principio De esta entrevista De que no haya cedido Un poco de tu tiempo Tu tiempo Que es tan medido Para conversar Con nosotros Y los amigos televidentes De este espacio Deporte entre tres Te lo agradecemos Infinitamente Ok, gracias a usted Señores Continuamos con el programa HMTV Canal treinta y tres Genuina expresión De la sociedad